Buenos días, yo soy Angie Paola Ardila, mi papá es Julio César Ardila Torres, él es más conocido como Carita Feliz en Barranca de Armeja, él fue defensor del pueblo y alcalde de Barranca sobre los años 2012. Mi papá fue condenado a 28 años de cárcel injustamente junto a dos exfuncionarios, Abelardo Rueda Tobón y Fabio Pajón Liscano, que en paz descanse él murió de pena moral en la cárcel. Ellos tres fueron condenados por un único testimonio de un falso testigo, mi papá se encuentra en la cárcel modal de Bucaramanga y va a cumplir nueve años preso, su proceso lleva ya 12 años y ya se sabe que él es inocente, ya se pidió la absolución del caso, pero él aún sigue preso. Me creó este pensamiento al momento, al instante, de hacer algo, de hacer algo, lo que fuera, para poder ayudarlo. Mi papá pues no le gusta que esté en esta situación, pero él sabe que es por una causa justa. Pues el proceso se encuentra ahora mismo en revisión en la Corte Suprema, acá mismo donde estoy, y más que agilizar la revisión y presionar para que el presidente de la Corte Suprema le dé trámite a la revisión que se tiene en su despacho hace más de año y medio. Quiero la libertad provisional mientras la revisión del caso para mi papá. Estoy transmitiendo en vivo lo que estoy haciendo y pasaré.